¿Qué es la Vicuña? Ya venimos casi 15 años trabajando en esta conservación y protección de esta especie que es la Vicuña, que es nuestro patrimonio nacional del Perú, que nos encontramos en la región de Ayacucho. Hace cuatro años decidimos darle el valor agregado a esta fibra de la Vicuña y hoy transformarlas en un producto final que es el sombrero de Vicuña. La Vicuña es uno de los animales que tiene la fibra más fina del mundo. Estamos agradecidos a esta nueva ruta que se ha hecho realidad. Ayacucho y Cusco realmente nos va a beneficiar a toda nuestra región y también a nosotros, porque con la llegada de turistas nacionales e internacionales nos van a abrir muchas puertas para poder promocionar nuestro producto que es prácticamente un producto de bandera de nuestra región de Ayacucho.